Porque es que nosotros necesitamos un título, nosotros estamos desansiosos de título. La gente dice, dos, dos, un año es lo mismo, su campeona, la gente está desesperada ya. El partido estuvo bueno, medallos, le faltan todavía en las líneas, el cambio de este Alvarado, no sé por qué lo hizo. Le faltó más al equipo, todavía pueden estar empezando a jugar, pero les falta. ¿Qué más hay, pana? No, la defensa también hay otras, pues como una pareja nueva, porque vimos que Ortino estuvo, estuvo, fue Palacios. Y Aja, pues como que está mostrando algo, lo que mostró en Santa Fe. Esperemos que pueda a su nivel y pueda suplir a Varela, porque va a ser algo duro. ¿Qué opinan del partido? ¿Cómo lo vieron? Una belleza, el medallo siempre demostrando, demostrando que es el mejor. ¿Ilusionas para el 20-24? Parse, esperando a ver qué se pueda dar, pero enfocados, enfocados en seguir adelantando al medallo. ¿Cómo vieron los refuerzos? Los refuerzos, parse, me sorprendieron las salidas, no mucho, pero los refuerzos están aportando lo que tienen que aportar y eso es bueno. Mejoro la comparación de lo que fue en Bogotá, pero me parece que todavía nos hace mucha falta un central rápido, porque no podemos tener dos centrales lentos. Puede que Baja lo haga bien, pero Palacio es un central que ya nos ha demostrado que no es el mejor. Y para mi gusto necesitamos un central de recambio, porque bueno, está Ortiz, pero me parece que igual la defensa queda un poco comprometida. Y Arizala lo hizo bien, lo hizo bien el pelado, que seguía le dando la confianza. Aunque yo sigo pensando que Medellín no está para sacar jugadores en estos momentos, porque es que nosotros necesitamos un título, nosotros estamos desansiosos de título. La gente, un año es lo mismo, su campeona, la gente está desesperada ya, y empezó hoy porque ganamos, sino eso, cuando empezaron a hacer los cambios que íbamos 0-0, vieron cómo salió Alvarado, y cómo salió, cómo la gente, en vez de aplaudirlo, lo estará chiflando. Un jugador que nos ha brindado buenas cosas, a mi gusto. Entonces, es mejor corregir ganando. Muy flojito, muy flojito. Sí, está muy desarmado. ¿Y los refuerzos? ¿Y los cuales? No, no, no. ¿Y los cambios? ¿Qué tal los cambios? Pues, bien, pero no, está muy flojo. ¿Pero no está ilusionado por el 20-24? No, no lo veo. No lo veo. Es que salió de todos los buenos. Salió de todos los buenos y no trajo nada. No, excelente, excelente. ¿Qué tal los refuerzos? No, qué bello es, hermano. Es lo mejor. ¿Ilusionado por el 20-24? No, de María siempre. Todos los años ilusionado. ¿Ese año sí? Ese año también, y el otro, y el que sigue, todos, todos.